¿Gemelo caído? Doble Pienso que me voy a caer al vacío Pero es que ya no hay suelo O sea En teoría no debería de caerme yo a ningún lado, ¿no? Pero que no tengo estos Porque me vine sin estos, señor Uh, qué daño hace eso Mejor que no me vuelvas a coger Están intentando alejarme del otro Por eso Por eso me dejé coger Para que me alejara del otro Porque veo que el otro Me chinga cosas Ay, mierda, me ha pillado ahí Espera, espera ¿What the fuck? ¿Esa voltereta? ¡Isabel! ¡Isabel! Que me he cargado dos voces, Isa Y he matado a Morgoth ¡Isa! ¡Tenemos subtítulos! ¡Ocomoy! ¡Tenemos subtítulos! ¡No, no, 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 no ¡Tenemos subtítulos, chicos! ¿Dónde está el otro? Ahí está Me cago en la leche Me lo comí todo No, 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 no chingues Hijo de perra Como chinga a este Se ha puesto la espada ahora, guapa No se la puedo meter a este por el culo No sé qué pasa Pero Este tío es más jodido ¡Ay, ay, ay, mierda! Coño, le quiero tocar el culo Pero no me deja Le pasé el culo Le pasé el culo, tío No quería pasarle el culo Y al final cogí Y se lo pasé Bueno, pues nada Pues te mato por delante Ya está ¡Coño! Me cago en la marsala Que me va a matar el jodido Triango este Que he venido con menos estos, tío No se vale Ah, tío No Oh Lul No se vale Se la iba a meter y no llega a tiempo Mierda 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 Finito Otro Si señor Madre del amor hermoso Tres voces Marca ahí tres voces Uno, dos, tres